Hoy en día, la sociedad no suele cuidar el medio ambiente, como por ejemplo, el mar. Muchos animales se han ahogado por los plásticos o bolsas encontradas en el mar. Las tortugas son un ejemplo bastante común. Pero no es solo eso. Hay playas tan contaminadas que no se puede bañar en ellas. La basura rodea orillas y muchas partes del mar. Se han encontrado incluso coches o distintos electrodomésticos. Otro hecho bastante preocupante es la enorme isla de basura que se está creando en el océano. Es una gran isla tóxica. Esa isla de basura está en el océano Pacífico. Se descubrió en 2009 y poco a poco se ha ido extendiendo. Mide aproximadamente 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Esta isla es cuatro veces España y es estable para algunas personas. Incluso pidieron que se declarara esta isla como un país. Por esto debemos reflexionar sobre nuestros actos y cambiarlos para no destruir el planeta que nos lleva cuidando tanto tiempo.